Y bueno, David, pues en este pleno se habló de Filomena, se habló de la zona catastrófica y el alcalde Jesús Díaz dio cuenta de la valoración de todos los daños por la nevada. Así que, David, yo creo que es interesante que lo podamos ver y escuchar. Digo que el Ayuntamiento de Villarejo Salvanés solicita a la Comunidad de Madrid la declaración de zona catastrófica del término municipal debido a la cantidad de daños materiales que la borrasca Filomena ha provocado tanto en empresas, locales y en toda la zona de cultivos y zonas de monte y arbolado. La mayor afectación está en el campo, donde nuestros agricultores están viviendo una situación crítica tanto en el cultivo del cereal como en el del olivar y el viñedo. Esta consideración de zona catastrófica pretende poder obtener ayudas de distinto nivel desde exenciones fiscales para autónomos y empresas como cobertura de daños materiales en propiedades públicas y privadas. Entre las propuestas que entendemos adecuadas para prestar los apoyos económicos que se podrían aprobar se encuentran las diferentes categorías de ayudas. Recogimos una propuesta de ayudas a particulares, recogimos también que hubiera exenciones fiscales, que hubiera una moratoria de las cotas de la seguridad social, que hubiera ayudas a empresas y en el ámbito de la agricultura recogimos, como digo, una vez que los agricultores y a través de su asociación, presidentes y secretarios, nos trasladaron esa información, pues datos tan esparopellantes como que este año se esperaba una campaña de más de 25 millones de kilos de aceituna recogidas en nuestra comunidad, concretamente para hacer aceite de oliva virgen extra. En estos momentos solo se ha podido recoger el 40% de la producción y el 60% todavía queda en el campo por recoger y probablemente se dará por perdido. Más de 7 millones y medio de kilos de aceitunas se perderán en la región. También hablábamos de los daños del cereal y en este caso decíamos que en ese momento quedaba por sembrar el 20% del cereal de invierno del total de la superficie prevista, lo que se estima que la superficie que queda por sembrar se espera en unas pérdidas de 1.200 kilos de grano por hectárea. Estas cuestiones hacían un poco que las dificultades, digamos, en el caso de regadíos, sembrar de estas formas, lo que iba a ser un incremento en sus costes de producción del entorno del 15%. También recogimos en ese informe daños en la uva, donde valorábamos que por culpa, digamos, de Filomena, las producciones de uva disminuirían en un 10%. De la misma manera, hablábamos de los daños en infraestructuras de los agricultores y empresas agroalimentarias, donde se decían los desperfectos que estas naves privadas de agricultores, instalaciones en cooperativas e infraestructuras destinadas al almacenamiento de materias primas habían sufrido. En cuanto a los daños de ganadería, se recogió en ese informe que enviamos que en la ganadería de ovino, que es la mayoritaria en nuestra zona, hay un 20% de corderos nacidos que han muerto por la nieve y las bajas temperaturas históricas. Y que se estima que el 2% de ovejas adultas también han muerto. Y se perderá la producción de al menos cuatro días de leche, puesto que los camiones por la nieve, los camiones cisternas que recogen esa leche, no podían acceder a las ganaderías. Una vez que teníamos claro cuál era el alcance y la magnitud de los daños en los que se pidió la colaboración expresa a la Policía Municipal para que pudiera hacer un informe con fotografías concretas, y se elevó ese informe, como digo, tanto con daños en bienes públicos como también en bienes privados, en viviendas, en edificios, como estaba diciendo antes. Bueno, pues una vez que se hizo toda esa recopilación, nos dispusimos a enviar ese informe, como digo, con fecha 18 de enero a la Comunidad de Madrid, para no solo solicitar la declaración de zona catastrófica, sino también dar un informe concreto de cuál era la estimación de los daños que en esa fecha estábamos observando en nuestro municipio. Bien, pues aquí tenemos otro documento gráfico que va a quedar para posteridad, como muestra de la que nos cayó en aquellos días sobre Villarejo. Pero tenemos...